Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite Antes de empezar con el video hoy les voy a estar dejando por ahí mi código de creador Para todos aquellos que me quieran apoyar en la tienda de Fortnite Saben que me ayudan muchísimo y lo aprecio muchísimo Y ahora sí, acuérdense que todo aquel que comento ponga que no Lo estaré saludando en próximos videos Y si no son nuevos, comenten y salen también Todo aquel que no esté suscrito al canal, le invito a que se suscriba Para no perderse ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no les cuesta nada y me estarían rayudando Todas las sensibilidades que traigo con el fin de que mejoren Y que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando Y ahora sí gente, arrancamos con el video hoy en donde traigo La sensibilidad de ZPXY Muy pedido, la verdad, así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado Como la mayoría de los pro player Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Pasamos con la zona sin uso del mando Se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 12% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho en un 5% Que es la de la vista, tanto a apuntar como a editar Pasamos rápidamente con los controles ZPXY En donde tiene correo automático con mando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,1 segundos Si editan con el círculo se lo ponen en 0,2 Y la vibración desactivada Pasamos con lo que todos están buscando ZPXY tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en x2,0 Está justo en el límite pero es una sensibilidad más tirando a lenta Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición se lo bajó un poquito más Aún por 1,9 Por eso recomiendo que la prueben antes en creativo para que se vayan acostumbrando Pasamos con la zona de sensibilidad de la vista En un ZPXY tiene la velocidad horizontal de la vista en 50% Y en la vertical 60% Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza Por lo tanto los tiene en 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo al construirlo tiene desactivado Ya que tiene justo en el x2 la construcción Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción Les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebox de ZPXY Que sería la avanzada sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 13% Y en la velocidad vertical de apuntar con la mira en 16% Pasamos con la sensibilidad avanzada En un ZPXY utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia apuntada en 100% Y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último les voy a estar dejando sus controles Para que vean como edita, redita y confirma Hasta acá toda la configuración Espero que les sirva Voy a tener muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse, activándose la campanita Y dejando un like si les ha gustado el video Si quieren que traiga algún tipo de sensibilidad O de algún pro player me lo dejan en los comentarios Y se las traeré Y gente, nos vemos en un próximo video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!